bienvenido a despegue explore dándole la bienvenida a todos los suscriptores de nuestro canal invitándole para que se suscriban y compartan el vídeo para que podamos seguir dándole mayor información sobre la historia en la conspiración y la ufología en la tarde de hoy vamos a hablar de estos grandes acontecimientos que están surgiendo ahora final del año en torno al fenómeno ovni grandes anuncios nuevos nuevas revelaciones nuevos testigos que están hablando que pertenecieron a la cia de algún modo al pentágono a programas a programas secretos del gobierno que comenzaron a hablar y están dando a conocer nuevas informaciones acerca del fenómeno ovni oa como dicen aquí en eeuu está el city ha hecho también nuevos anuncios que es el organismo de búsqueda extraterrestre en el universo a través de telescopio o radio telescopio que se encuentran en la zona de arizona que también han dicho que han dado un gran anuncio sobre una nueva señal un programa que está oficiado por nada más y nada menos que más el creador de facebook que próximamente darán a conocer ellos dicen en pocas semanas oa final de este año el contacto ya por una señal que viene de la constelación de andrómeda es una estrella que se encuentra en escala espacial relativamente bien cerca de la tierra que son cuatro años luz y más al cambio y el gobierno chino que tiene que también está compitiendo por dar a conocer esta gran gran noticia al mundo entre los dos equipos están convirtiendo compitiendo para ver quién da primero la noticia de que si se pudo hacer un contacto con una civilización extraterrestre en los próximos días ellos dicen quedarán a conocer esta información también como le dije en un vídeo anterior seguimos esperando el día 13 de noviembre después de las elecciones presidenciales el congreso de los eeuu se reunirá a una audiencia donde van a ver nuevos testigos también luz elizondo que es el el artífice el que ha destapado todo esto desde 2017 también dará a la presencia y testificar ante el congreso de los eeuu dando nuevas nuevas revelaciones sobre este fenómeno esperemos que por fin se conozca algo algo que es de la verdad de lo que muchos alrededor del mundo que hemos seguido este tema que son ufológico temas ufológicos sabemos y que sabemos que es cierto que el el gobierno de los eeuu posee nave resto de nave y resto de cuerpos o cuerpo biológico de extraterrestre ya sabemos en estos últimos días también en china ha tenido una oleada prácticamente una una invasión de alienígenas ya que por 16 o dos semanas seguidas hubo avistamiento en todo el país en todo el país asiático y el gobierno chino no ha querido dar explicaciones o mejor dicho ha dado explicaciones vanas y no creíbles de que son dron prácticamente donde todo el mundo ha visto ha podido ver que no se trata de drones ni de aviones hecho por el ser humano también el anuncio para como para mí como fólogo como ufólogo creo que ya se ha dicho mucho de la verdad o prácticamente se dijo la verdad cuando la semana pasada la portavoz del pentágono en una rueda de prensa le preguntan sobre en los avistamientos de la base de de virginia dan y ella admitiendo que por 17 días consecutivos hubo avistamiento alrededor arriba de la base norteamericana norteamericana del ejército norteamericano avistamiento de lo que ella llamó que podrían ser drones pero que todo mundo sabe que no pueden ser drones nadie puede volar en eeuu o sobre una base militar de eeuu drones ni avión son espacios restringidos prohibido que ningún civil y ninguna potencia extranjera puede volar sin el consentimiento del contente consentimiento del gobierno de eeuu en esa área y áreas restringidas de bases militares la nación que ose de hacer algo así es señores simple y llanamente de apocalipsis tercera guerra mundial en próximos vídeos y después del 3 de de noviembre seguiremos los acontecimientos y daremos a conocer y comentaremos lo que pasa lo que va a pasar o lo que pase en el congreso de los estados unidos les dándole la gracia por su atención en este vídeo por favor le vuelvo y le pido que se suscriban a este canal que nos ayuden a seguir dándole mejor contenido like subscribe space platter